Más de un 40% del padrón catastral en Cuitláhuatl mantiene un adeudo en el pago de los impuestos municipales del predial y la limpia pública, por lo que se les invita a ponerse al corriente en este 2024. Este jueves, en las afueras del Auditorio Municipal, se inició el cobro de estos impuestos municipales en horario de de la mañana a 2.30 de la tarde. La tesorera municipal, Magdalena del Río, indicó lo siguiente. Durante el mes de enero y sofrero tenemos autorizado por el camino de aquí del municipio descuento del 20% para el público en general y 50% para pensionados. En el caso de la limpia pública también se puede hacer el pago anual, reiteró, la invitación a todos los contribuyentes a acercarse y aprovechar estos descuentos para este año, ya que lo recaudado se verá reflejado en acciones para la comunidad. Y recordó que también estar al corriente con estos impuestos facilita cualquier trámite de compra, venta o escrituración. de las propiedades. Para Retrear Más Noticias, Diana Bustamante.